Junto a La Huesa nos vinimos a la inauguración de un nuevo Café Export ubicado en la avenida Conquilla Altura 1700 más precisamente en la Galería Los Troncos no te podés perder acerca de esta gran novedad aquí en Tucumán por la pantalla de La Huesa Estamos con el señor Roque Chico Guaraz el propietario de este nuevo emprendimiento junto a su mamá también, Chichi ¿Cómo estás Chichi? Muy bien, gracias a Dios contento yo con mi hijo y bueno, la familia por este emprendimiento que hemos hecho para servir a la clientela a nuestra distinguida clientela Roque, ¿qué tal? Felicidades ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, muchísimas gracias Felicidades por este gran emprendimiento ubicado en el centro de Cerro de Buena ¡Qué buen lugar! El centro de Cerro de Buena la verdad que es un lugar muy lindo la Galería Los Troncos un lugar que nos tiene muy felices tenemos grandes expectativas sabemos que nuestros clientes nos siguen a donde vamos ya es nuestro tercer negocio en Cerro de Buena y bueno, la verdad que este emprendimiento nos pone muy felices en este momento tenemos el solar de Cerro y la Galería Los Troncos nosotros ofrecemos un servicio que es para todo tipo de clientes abarcamos desde una cafetería, un desayuno, lo que es merienda minutos, sándwich, reuniones para amigos, cumpleaños creo que Café Forja es una marca registrada en Cerro de Buena la gente nos conoce y bueno, creo que por eso nos sigue ya creo que es nuestro cuarto, quinto bar que estamos inaugurando y bueno, creo que las cosas están saliendo bien por algo nos están siguiendo Chichi, contanos cuáles son los grandes atractivos de Café Forja todo, todo todo lo mejor que nosotros podemos brindar siempre con mi gran socio y mi hijo divino que tengo que hacemos todas las cosas en conjunto y bueno, y feliz yo me siento totalmente feliz pienso que va a ser un buen emprendimiento lleno de felicidad lleno de gente esta noche aquí, ¿no? sí, sí, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha venido a acompañar la verdad que estamos muy contentos nos pone muy felices que la gente esté con nosotros que nos acompañe, que nos siga y que disfrute de nuestro servicio entonces, Café Forja, la Galería de los Troncos Café Forja, Galería de los Troncos Café Forja, Solar Deser ¿y en qué hora está abierto acá? a partir de las 7 de la mañana Café Forja arranca, trabaja brinda servicio y cierra cuando se va a nuestro último cliente genial, o sea, hasta la última hora todo de corrido la última hora no cerramos ningún día del año es todo corrido y bueno, creo que eso es una de las cosas que nuestro cliente valora mucho que Café Forja no cierra nunca con el servicio de siempre bueno, de parte de la huella entonces le deseamos lo mejor para este nuevo emprendimiento y estoy segura que le va a ir muy bien muchísimas gracias un saludo a la huella y bueno esperemos que esto sea lleno de felicidad y siga con felicidad y antes que nada le quería agradecer a ustedes por haber venido a la huella que siempre está con nosotros y también un agradecimiento muy grande a toda la gente que siempre nos acompaña en esta gran felicidad que estamos viviendo a la huella estamos juntos la familia Chico Guaraz estamos con Silvina ¿cómo estás? bien, bien, muy bien ¿cómo estás pasando hoy? pasándolo muy lindo esta noche el tiempo nos acompaña así que bueno la verdad que muy contenta por el nuevo emprendimiento de mi marido y de mi suegra así que bueno invitándolos a toda la gente de Yerbabuena que se vengan acá a la Galeria Los Troncos que es una zona que bueno no estaba muy explotada por la parte de la zona de bares y bueno ahora creemos que es un lindo momento para bueno invitarlos a todos que vengan creo que la estás pasando bien sí, muy bien muy contento la verdad muy feliz junto a los tres pequeñitos ¿cómo se llaman chicos? Benjamín Antino Guillermina ¿y cuántos años tiene Benjamín? 10 5 7 ¿7? ¿están pasando muy bien en la inauguración? sí gracias por venir a la huella un saludo para la huella un saludo para la huella estamos con Karina la hermana de Roque ¿cómo estás Karina? todo bien muy bien mi dos hijas mi mamá la dueña ajá y la más chiquita la más pequeña ¿cómo es tu nombre? Carla ¿por acá? Valentina ¿cómo la están pasando? bien ¿qué tal? ¿les gusta cómo quedó el local? es otro nuevo punto de venta de una empresa que trae muchos años ya en el tema gastronómico espero por supuesto como siempre que los clientes los acompañen por su calidad por su prestigio y porque es una empresa que siempre apunta al crecimiento saludos para la huella encantado de acá en esta inauguración con todas mis amigas del alma con Marina Argañará Mariana Belomí Adriana Benedito Marcela Tadí Jorge Ferré mi amigo y bueno pasándola esta noche una propuesta más para los tucumanos acá en Café Sport en la Galería Los Troncos con un catering lindísimo y toda la gente linda de Tucumán y por supuesto no se le podía fallar a Roque acá a Roque Chico que es el propietario y tienen un lugar para charlar encontrarse y bueno y si tienen una reunión de negocio este es un lugar magnífico acá en Yerbabuena que está cada día más lindo Marcela cuéntame ¿cómo la estás pasando? muy bien muy bien la verdad que muy buena atención y bueno más allá de bien servidos bien recibidos también ¿el servicio les gusta? genial vamos a venir seguido la mejor de las ondas y qué bueno que esta esquina y que este lugar acá en Yerbabuena esté nuevamente surgiendo y que verdaderamente es un orgullo para todos los tucumanos qué lindo que es estar nuevamente en Café Sport y por acá chicas ¿cómo están? espectacular pasándola bárbaro una noche divina nada de frío muy lindo la verdad riquísimo todo muy buena la atención así que muy contentos un mensajito para Roque que seguramente nos está viendo ahora bueno desearles muchos éxitos y la verdad que darle las gracias por apostar a Tucumán que hay un lugar lindísimo en Yerbabuena que ustedes vengan conozcan prueben la carta ese es el mensaje y con una atención personalizada que es lo más importante y que tiene Café Sport que se va a sentir como en su casa y a través de mis amigos mandarle un gran saludo al Frodantur en sus 15 años de la huella un saludo para la huella estamos juntos a los amigos de Roque que vienen a festejar la inauguración de Café Sport ¿cómo están chicos? ¿bien? muy bien ¿tu nombre? María José muy contenta con los chicos deseándoles toda la suerte ¿tu nombre? Gustavo muy lindo ¿la están pasando bien? muy bien acá recibiendo de los chicos y agasajándonos en su hermoso lugar y esperando que sea un éxito como todo lo que ellos emprenden milagros ¿por acá? Camel ¿cómo la están pasando? lindos genial la verdad que muy contentos por el emprendimiento de nuestros amigos me encanta el local todo lo que hacen los chicos acá haciéndoles el aguante muy bien muchas gracias recomendado entonces totalmente toda la gente de Yerbabuena tiene que venir a Café Sport que acá siempre están bien atendidos y bien recibidos con una muy buena comida y por supuesto la mejor atención del dueño buenísimo ahí está Roque detrás de cámara que nos está escuchando ¿algún mensajito que le quieras dar a Roque? bueno toda la felicidad del mundo para él para su familia para su hermosa mujer que siempre lo acompaña y sus pequeños que están a su lado y haciendo que todo esto sea un éxito y la felicidad de él un gran saludo a La Huella como siempre acompañando los eventos importantes bueno muchos saludos a La Huella y muchas gracias por acompañarnos y por estar siempre presente con toda la gente de Yerbabuena le mando un saludo para Roque y para La Huella un saludo a La Huella estamos con Rodi Aranda uno de los grandes amigos de Roque ¿cómo estás? muy bien muchas gracias bueno ¿qué expectativas acerca de este gran local? espectacular vos sabés que quedó muy lindo acabamos de ver todo yo estuve un poquito viendo la obra antes la verdad que muy bueno la verdad que esto es un lugar bárbaro y aparte la zona necesitaba un lugar como este por supuesto que sí ¿cómo lo ves aquí en Yerbabuena ubicado? mira bien vos sabés que Roque es conocedor de la zona ya tuvo varios bares le fue muy bien y todos esperamos que acá también le vaya bien un saludo grande para La Huella seguimos con los amigos de Roque que vinieron a acompañarnos en esta gran inauguración de Café Porco y está muy buenas noches buenas noches ¿cómo es su nombre? José por acá ¿cuál es su nombre? Carlito bueno ¿cómo la están pasando en esta noche? muy lindo muy lindo la inauguración hermoso con Roque que nos ha invitado con su mamá que está precioso René ¿por acá? Ricardo bueno ¿qué tal? ¿qué opinan de este gran emprendimiento? ah hermoso hermoso somos un grupo de amigos clientes de Roque por supuesto que andamos en motos y ya estamos ubicando dónde estacionamos cuál mesa vamos a tener para hacer la prueba hermoso sí acá nos juntamos ¿se sienten cómodos? sí no muy cómodos nosotros hace mucho tiempo que somos clientes de Roque un saludo para La Huella estamos con Manolo y con Álvaro dos amigos de Roque aquí en la inauguración de su nuevo emprendimiento ¿cómo están Manolo? muy bien muy contento muy lindo el lugar un saludo a La Huella un saludo a La Huella que le vaya estupendamente bien en este nuevo emprendimiento